¿Eh? ¿Sempai? ¿Contacto ni surunská? ¿Meganecco jamete? ¿Mode-mode otoco ni naro oto shiterunská? Sé, sé, ¿por qué no? Ok, meganeca jamo, ¿dókara? ¿Tama ni ha contacto ni shiterunská? Es una respuesta válida, ¿la verdad? ¡Jaa! ¡Tameshi ni tsukete mite kudasai yo! ¡Ima! Ya, eso es... ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Tame si ni買ってみたはいいけど... ¡Cowakute me ni irérarena kattansu ne! ¿Qué comes que adivinas, Moreno? ¡Shaoがない na! ¡Vakarimashita! ¡Senpai no kawari ni! ¡Watashi ga contacto 入れて a ge masu yo! ¡Sí, como no! ¡Hablo en serio! ¡Vete al demonio! ¡Dajjo buss yo! ¡Uchino añiki mo mkashi! ¡Kontacto 入れrarenai! ¡Te juu karo! ¡Kontacto 入れて a ge masu yo! ¡Nah! ¿Tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Aunque eso suene imposible! ¡Jaa! ¡Jaa! ¡Onegai shio kana! ¡Bin! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡12 segundos después! ¡Ay no! ¡Algo me dice que esto va a terminar mal! ¡No sé por qué! ¡Ay no! ¡Algo me dice que esto va a terminar mal! ¡No sé por qué! ¡M-m-mata! ¡M-m-mátete! ¡A ver! 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 ¡Pues sí wey! ¡No mames que no ves! ¡Oh! ¡Oh! Te yucu... ¡Frame no hay to... ¡Conna ni s'quiri mirendona! ¡Es bellísimo! ¡No te pongas nervioso! ¡Yo te lo explico! ¡Jaa! ¡Jaa! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Es muy tierna! ¡Es muy tierna! ¡Debo! ¡Resistir! Mamon, ¿eh? Mamon como siempre me cae su overbio Mucho mucho más tarde ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Pues sucedió, güey A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? ¡Ni siquiera sé quién eres! ¡Eso no va a pasar, señor! ¿Pano? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Como podemos ver, nuestro amigo eligió el camino de la humillación Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Cagala, cabrón Y te mato No es broma Más tarde Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso No seas tonto, Ross Esa es tu mujer, no la dejes ir Tú la amas, güey ¿Eso es cabrón? ¿Es que? ¡Hanlo, Nui! ¿De verdad Queremos assuming que les ahiachito la superpidación, eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ese mismo que iremos, por lo cual sí perfecto сначала ¡Está, quedará bien! Y ya solo mis pasos Nunca la superpidación ¡Ah! Ahora ya todo va encajando, ¿no? ¡Ah! Ah, pero eso no es así, ¿no? ¿Eso qué significa? Oye, no lo sé. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. ¡Mames, Fede! ¿Y qué pasó después? ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aki! ¡Bien, gracias! ¡Dale! ¿Vamos un descanso? ¡Yahoo! Tengo un mal presentimiento. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sgar!! Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya A eso le digo, poner la basura en su lugar Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Fin Mame, se de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no ¡Suscríbete al canal!